San Felipe Neri nació en Florencia, Italia, en 1515. Desde pequeño, Felipe era afable, obediente y amante de la oración. A los 17 años después de su conversión, partió a Roma y se hospedó en la casa de un aduanero que le dio lo necesario para comer, a cambio de que educara a sus hijos. Fuera del tiempo que consagraba a la enseñanza, vivió como una anacoreta, entregado día y noche a la oración. Fue su periodo de preparación interior en el que fortaleció su vida espiritual y se confirmó su deseo de servir a Dios. Estudió filosofía y teología, pero a los tres años de estudio, Felipe se consagró al apostolado. Graves abusos abundaban en la iglesia, por lo que su obra consistió en re-evangelizar la ciudad y lo hizo con tal éxito que se le llamaría el apóstol de Roma. Felipe consagraba el día entero al apostolado y al atardecer se retiraba a la soledad para entrar en profunda oración. Fundó la cofradía de la Santísima Trinidad para socorrer a los peregrinos necesitados y el hospital de Santa Trinidad de Ipelegrini. En 1551 recibió las órdenes sagradas y a partir de ese momento ejerció el apostolado en el confesionario, en el que pasaba largas horas. Enseñó a sus penitentes el valor de la mortificación y la oración. Decía, un hombre sin oración es un animal sin razón. Aconsejaba llenar la mente con pensamientos santos y para lograrlo exhortaba a la lectura espiritual, especialmente de los santos. Considerando la importancia de la formación, organizaba conversaciones espirituales en las que se hacía oración mental, lectura del evangelio, comentario, lectura de los santos, historia de la iglesia y música, a cuyos concurrentes se los llamó oratorianos, músicos, incluso Giovanni Palestrina, asistieron y escribieron música para dichas reuniones. San Felipe fue siempre de salud delicada. En cierta ocasión, la Santísima Virgen se le apareció y le curó de una enfermedad de la vesícula. Felipe había perdido el conocimiento cuando, súbitamente se incorporó, abrió los brazos y exclamó, ¡Mi hermosa señora! ¡Mi santa señora! El médico que le asistía le tomó por el brazo, pero San Felipe le dijo, ¡Dejadme abrazar a mi madre, que ha venido a visitarme! San Felipe tuvo el don de curación, también predijo el porvenir y experimentó frecuentes éxtasis. Y el 25 de mayo de 1595, luego de confesar durante todo el día, dijo, ¡A fin de cuentas, hay que morir! Hacia medianoche sufrió un ataque tan agudo, después del cual murió. Fue canonizado en 1622 y su cuerpo incorrupto está en la iglesia de Santa María de Balichela.